Pues como hoy me he pintado los labios de negro, me voy a poner un poco intensita y voy a hablar de la muerte. ¿Vosotros le tenéis miedo a la muerte? Yo depende, porque si el precio del kilovatio de la luz que se vea al final del túnel cuesta lo mismo que el de Endesa, pues prefiero ir al infierno, que allí, menos la luz, se puede generar con el fuego de las almas, de esas que arden, y ya sabemos que los combustibles fósiles son más baratos que los generados por la electricidad. Imagina que te mueres y llegas al cielo y te recibes a San Pedro. ¿Alguien ha pensado alguna vez en el trabajo tan cansado que tiene ese hombre? ¿Cuánta gente se muere al día? ¿Y están todos en la lista? Y lo que es más enigmático, ¿quién le pasa la lista a San Pedro de las personas que se mueren? ¿Los gobiernos? ¿Facebook? Imagino que cuando te mueres y te recibes a San Pedro, debes actuar como cuando estás a punto de entrar en una discoteca y tienes miedo que el portero no te deje entrar. Claro que estás como... Lo suyo es hacerse la tonta, ¿no? Mira al suelo y tira para adelante. Con la mala suerte que seguro que San Pedro me busca en la lista y no estoy. O igual me muero haciendo deporte y el muy cabrón no me deja entrar al cielo porque llevo zapatillas deportivas. Pero cuidado, que una vez entres al cielo también te puedes encontrar con varios marrones. Se supone que en el cielo está toda la gente fallecida que conocimos en nuestra vida. Joder, pues tú te imaginas reencontrarte con tu tía conchila del pueblo, que cada vez que te veía cuando eras pequeña te tiraba de la mejilla y te decía ¡Uy, qué ticóntera! Mira, cabrona esa. O con ese profesor de matemáticas que te suspendía una y otra vez y te dijo que no llegarías a hacer nada en la vida. Igual se emociona Alberti y te manda unas integrales de octavo grado. ¿Existen las integrales de octavo grado? Es que antiguas. Bueno, da igual. Una cosa que sí que tiene que molar mucho de ir al cielo es la posibilidad de conocer a todos esos famosos que ya están muertos y que a ti, por lo que sea, pues te encantaban en vida. Imagina poder conocer a Michael Jackson y dar con él unos pasitos de la coreografía de thriller. Depende de cómo hayan muerto, igual no necesitan ni maquillaje, claro. En cualquier caso, si te encuentras con Michael Jackson procura tener ya 18 años porque no quedó muy claro qué hacía con los niños en su casa. Oye, qué maravilla también sería conocer a las grandes divas de la canción española. Lola Flores, Rocio Jurado, Salamontiel, Concha Piquera, Isabel Pantoja. Ay, coño, perdón, que Isabel Pantoja que no está muerta. Bueno, que lo siento, que es que una se emociona a hablar de sus mitos y, en fin, pues se lía, se lía. Después dicen que el cielo puede ser para cada uno lo que desee. O sea, que si a ti te encanta Mercadona, tu cielo puede ser un Mercadona. Si a ti te encanta Punta Cana, pues el cielo puede ser Punta Cana. A mí el novio, el pobre, le encantaba el reggaetón. Así que su cielo será uno de esos videoclips cutres donde las mujeres van en bikini y él se mete con todas ellas en una piscina inmensa mientras suena una música horrenda cuya letra parece haber sido escrita por un mono con resaca. Pero claro, ¿qué pasa si tú quieres que tu cielo sea una tienda de Chanel o un bar con barra libre? ¿De dónde van a sacar los abrigos, los zapatos, los bolsos y el ron de garrafón? ¿Lo traen desde la tierra? ¿Hay que pagar impuestos en aduanas o los envía una agencia de transporte? Ay, por favor, si esto es así, pues intenta contratar a una agencia que no sea Seur, porque los muy cabrones también estos dicen, hemos intentado hacer la entrega en su casa pero no había nadie. Y es mentira. Tú no te has movido de ahí en todo el día mirando por la ventana a ver si el tío de Seur aparecía con el paquetito que te trae el nuevo Satisfyer modelo 6996 con voz integrada de Ricky Martin que te va diciendo cositas bonitas mientras... Ya tú sabes. Luego dicen que el cielo hay vida eterna, ¿no? Por favor. De verdad, qué agobio. Yo me aburro en mi vida terrenal viendo a la misma gente y yendo a los mismos sitios. Imagínate allí que estaré todo el día haciendo lo mismo por toda la eternidad. No. Bueno, eso contando con que en el cielo no se trabaje porque imaginas que en el cielo tienes que trabajar y encima nunca te mueres. ¿A qué edad te vas a jubilar? ¿Con 20.000 años? No, de eso nada. Vamos, que soy capaz de crear un sindicato y le monto una reforma laboral. Adiós que ni yo la andaría. Mira, sinceramente yo estoy pensando que lo de ir al cielo puede ser un poquito aburrido. Nubes, ángeles, música celestial, buen rollo. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Qué odio el postureo. Que yo intentaré pedir plazo en el infierno que al menos suena más divertido y me lo voy a pasar mucho mejor. Igual que vosotros esta noche en nuestro programa. Así que bienvenidos a La Penúltima y nos vamos. Bueno, ¿qué recuerdan de los primeros días de la convivencia? Ah, sus peos. O sea, qué peste, qué peste, qué peste. Que si no me lo tuvieras se me clavara aquí, tus ronquidos. Ahí te llena ronco. No ronco, ahí te se parece al malo ese de la película de la galaxia. Bueno, a ver, a ver. ¿Qué recuerdan de esos primeros días cuando se fueron a vivir juntos? Intenten que es algo bonito, ¿vale? ¿Bonito? Las croquetas de mi madre. Ya estamos. Su madre. Pero que si no hubiese sido por las croquetas de mi madre admite que no hubiésemos muerto de hambre. Las croquetas de tu madre tampoco son nada del otro mundo. Mira, 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 con la comida de mi madre no, ¿eh? La comida de mi madre... Tiene mucha sal, tiene unos grumos de bechamelas, sí. ¿Pero tú cómo te atreves a meterte con la comida de mi madre? Es que mi madre cocina mejor que el arquiñano. Sí, más pero en el bigote tiene. Vale, vale, stop, 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 stop. Por favor, stop. Ya, porque... Es solote. Bueno. Y además de eso, ¿qué esperaban del matrimonio? Hombre. Es que en verdad esas cosas yo creo que tampoco se esperan nada, ¿no? Yo... Pues piensa que va a ser más o menos lo mismo que seguir viviendo con tu madre. Lo único que con ella, pues, cuando... Pues que calles un pinchito. Qué puto asco, de verdad, tío. Es que tiene el complejo de tipo. ¿Pero qué he tenido complejo? ¿Por qué mientes tengo yo complejo? Si yo estoy súper contento con mi cuerpo. ¿Complejo tiene esta que está todo el día a día? Que si ella no me apunta al gimnasio. Que si las cremitas. Que si se me ven las canas. El complejo de tipo es una enfermedad subnormal. Bueno, exactamente no es una enfermedad. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué? Es una especie de neurosis. Ah, pues entonces lo tiene esta. ¿Por qué esta neurosis tiene? ¡Apunta, para! Ha dicho neurosis. Ahora mismo, eh. A ver, Diego. Usted es cierto que tiene en alta estima a su madre. Hombre. Y eso puede afectar a su mujer. Y es normal que ella en algún momento se sienta desplazada. ¿Ves? Te jodes. Lola, pero es verdad que usted a lo mejor está exagerando un poco los pensamientos de la relación de Diego con su madre. Basta. Exagerar. ¿Sabes que contrató a una tía para que me hicieran magia negra? Oye, hombre. Que no, no contrata a nadie. Que era su amiga, eh. Una amiga de mi madre. Están las dos ya, pues, se han jubilado, están aburridas. ¿Qué van a hacer las muchachas? Pues, se entretienen, hacer, pues, estas cositas. Lo normal, lo normal. ¿Y cuánto cobra? Es que, mira, estoy ahí, que me quiero tirar a un tío. Y le quiero hacer una marra a ver si... Tú no te preocupes. Ya ni le digo a mi madre que me pase el teléfono de la Puri y que te haga un presupuesto. Yo la llamo la Telepuri. Aparece cuando menos te lo esperas. Gracias. Pero vamos, que te voy a decir una cosa. Que ella me dijo que yo tenía que intentar buscar unos carzoncillos que se me habían perdido. ¿Sabes qué? Me dice, ¿están guardados? ¿Dónde están guardados los carzoncillos de Capital América? Porque yo no lo he encontrado. ¿O tú sabrás dónde otro lo habrás dejado por ahí? ¿Por qué se me había dejado mis carzoncillos? Perdón, pero ¿el Capitán América? Claro. Pero usted ya tiene 40 años. ¿No crees que debería de cambiar un poquito la ropa interior? ¿Por qué? La ropa interior. Hombre, porque ya tiene usted una edad. Y las camisetas también, señora. Porque mira las camisetas que lleva. Súper friki, muy friki para los 40 años que tiene. Hombre, de fusión. Es que me da la sensación de que usted tiene el síndrome de Peter Pan. Ya estamos ahora con Peter Pan. ¿Qué tendrá que ver a la viña aquí? ¡Camino, que me gustaba la Goku! Vene, que su duelo de Peter Pan es la gente mayor que no quiere crecer. No creo que entera de nada. Yo esas cosas no las tengo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Vaya. No me ha gozado con esto. ¿Lo podría compartir? ¿Quieren? No. Bueno, es que con el COVID eso no se puede poner los morros. Y ya saben. Pero bueno, que el próximo día se pueden traer las suyas, ¿eh? Pero eso sí, que llévate. ¿Y tienen amigos en común? ¿O cada uno los suyos? Es que no tiene amigos. No, perdón. Yo no tengo amigos, pero ¿por qué lo he perdido por culpa de ella? Tú no tienes amigos porque eres un aburrido. No, mienta. Yo he perdido a mi amigo porque tú no me dejabas nunca salir con ellos. ¿Tú has perdido a tus amigos porque estás todo el día hablándole de lo mal que te van en tu relación y están... ¡Sártame a ti, Diego! ¿Qué quieres que haga? Para alguien que tenía yo para desahogarme, pues no, voy a estar pagando 100 pavos como ahora. ¿Y usted tiene amigas? ¿Amigas? Usted tiene bruja, no tiene amiga. Sí, sí, tengo amigas. ¿Y qué opinan de su relación con Diego? Pues piensan que Diego es un gilipoña. Por favor, sin insultar. Vale. Pues piensan que Diego es un matado. Así mejor. Pero vamos, ¿de las amiguitas que tiene? ¿Hay una? ¿La Marta? Esa sí que está flipa, esa es la peor de todas. ¿Y qué pasa con Marta? Que lo que le pasa a Marta es que le gusta pues dar su opinión, de las cosas que piensa. Claro, no su opinión. Lo que faltaba decir encima, da su opinión. Sí, lo que pasa es que ella es muy clara, hablando. La típica persona así que lo dice todo sin filtro, ¿verdad? Lo normal que sea una hija de la gran puta en esta vida es que soy un poquito clara. No. Oye, ¿y su amiga Marta le anima a dejar a Diego? Vamos, y tanto. Está todo el día buscando ideas para putearme a ver si yo dejo el hogar. A ver, es que mi amiga lo que dicen es que Diego no debería estar conmigo porque debería hacer un poquito más el amor. Mira, lo que pasa es que tú quieres que estemos todo el día con el traje negro. Como tú comprenderás, aquí el aparatito funciona por periodo. Lo que yo no puedo estar es mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Esto tiene que recargar. Y dicen que Diego no es nada comunicativo. Yo no soy comunicativo. ¿Por qué tú me dejas hablar? ¿Cómo que no te dejo hablar? Voy a hacer el ejemplo. A ver, Lola. Lo que su amiga Marta le hizo a usted son consejos. Yo digo si su amiga Marta ha hecho algo para que usted deja a Diego. Sí. ¿Qué ha hecho? Me buscó una cita. ¿Perdó? ¿Cómo con una cita? Una cita por una aplicación, por Tinder. ¿Y usted fue a la cita? Claro. ¿Qué, qué? No, no, pues ya me había pedido la cita, pero yo tenía que ir. Flipante, esto es flipante. Muy boncada. ¿Y qué pasó en esa cita? Pues nada, pues la verdad es que el chaval era muy simpático, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo tenéis que así aquí ser sincero o qué? Pues mire, sí. Porque, mire. Cuanto más detalle, mejor. Siéntese hasta ahí y yo me quedo aquí. Cuénteme. Cuénteme, ¿qué pasó en la cita? Bueno, pero hay que colocar a súper guapo, a ver. No, 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 no. Los detallitos a lo mejor no los podríamos ahorrar, ¿no? No, sí, sí, sí. Hay que darlo porque yo tengo que tener detalles de todo. Siga. Pues nada, pues lo típico de la cita, ¿no? Pues estuvimos hablando un poquito de la serie, de nuestro trabajo. Y seguro que le contaste que tú cuando empieces una serie con alguien te dedicas después a buscar a otra persona para ver el final de la serie, ¿verdad? ¿Y hubo...? ¿El qué? ¿Tema? Sí. No. Ah. Unos pesitos en el baño. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y...? ¿Pero solo unos besos o le metió la lengua hasta la campanilla? Pues mira, si no te voy a mentir. Ya estamos aquí y ya yo no voy a mentir nada. Esto no es verdad, ¿no? Esto... ¡Lola! ¡Lola, esto no es verdad! Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Y qué pasó después? Pues nada, porque estábamos ahí dándole unos besitos y me invito a su casa. ¿Cómo que te invito a su casa? Que me estás diciendo... ¡Que me invito a su casa! ¡Ay, que me han encontrado a la Lola! ¡Ay, que me han encontrado a la Lola! Porque él te ha dicho que no me haya empotrado a nadie ni que me haya ido a ningún lado. ¿Está usted bien? Estoy bien, estoy bien. Sacerado, de verdad. ¿Y qué pasó en su casa? Pues mira, la verdad es que cuando estaba con él en el baño... Yo pensé en Diego. Ah. Yo pensé en sus ojos... En su manera de hablarme... En cómo me toca... ¡Qué bonito! Mira, que me dio mucho asco y que yo me lo follé ayer en el cuarto de baño. Y así yo no esperé ni irme a su casa. Esto no es verdad, Lola. Esto no es verdad, Lola. Espera, espera. Esto... Esto... Esto bien. Toma, toma, beba, beba. Pero no chupe, no chupe. Desde arriba, desde arriba que hay cobre. Desde arriba que hay cobre. ¿Llamame a una ambulancia? ¿Llamame a una ambulancia? ¿No ve cómo exagerado? ¿Dónde ve? Y Lola. Y Lola. Y Lola. La penúltima y nos vamos. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La penúltima y nos vamos. El invitado de esta noche ha hecho de la música urbana su estilo de vida. En sus canciones, que compone él mismo, habla sobre el amor, la juventud y la vida, pero todo desde una óptica familiar para acercar a la gente su estilo musical y hacer que vibren con su ritmo y con su peculiar estilo de voz. Con todos ustedes, Durazo Lupo. Adelante. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy cómodo, muy cómodo. Muy bien. Bueno, yo antes de nada quiero pedir disculpas a la audiencia porque estoy un poquito resfriada. Lo digo por sitoso, se me escucha la voz un poco rara, que es un resfriadillo. No te preocupes, estoy yo igual. Resfriadillo de verano, de que se acerca el veranito de primavera. Bueno, Durazo, encantada de tenerte aquí lo primero. Igualmente. Y ahora quiero saber, ¿qué tiene de especial o de peculiar tu música y tú como cantante? A ver, a ojos de la gente sé que de peculiar tiene mi música el rasgar la voz y sobre todo la vibra que transmito, imagino. O sea, tampoco me gustaría meterme en la mente de cada persona que me escucha, pero me imagino que los tiros van por ahí. Yo como persona no me siento tampoco muy especial. Yo hago lo que me gusta, sinceramente. Pero sé que a los ojos de la gente, por lo que me dicen mis amigos o no tan amigos, conocidos o quien sea, sé que los tiros van por ahí. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste a dedicarte a la música y a convertirte en lo que te estás convirtiendo? Porque ya eres un, hombre, eres un cantante. Soy Emine, soy Emine. No, de tanto no, pero reconocido, reconocido. Te conoce mucha gente y te estás moviendo, te mueves bastante bien, estás grabando cositas. O sea, cuéntanos cómo comenzó todo. No, yo empecé pues imitando a mis cantantes favoritos, que quizás de pequeño sueñas con ser ellos y tal, pues imitándolo. De pequeño empecé a escribir rapeando, cantando también reggae hispano y tal. Y fue un poco pues de cachondeo y sin ninguna intención. O sea, sí es verdad que imitaba a los famosos, imitaba tal, pero yo en mi casa cuando escribía, escribía para mí. Y me desahogaba yo. Y así me he tirado hasta los 19 años escribiendo para mí. Y es más, la mayoría de mis amigos no sabían que yo escribía o que cantaba. Y familiares más de lo mismo. Hasta que con 19 años, pues mi cuñada, la actual mujer de mi hermano, mayo, tenía un micro en el desván, dijo, mira, tengo un micro. Pues dije yo, pues mira, préstamelo, a ver cómo va esta vaina. Y nada, lo enchufé al ordenador de mi casa. Empecé a probar, a probar, a probar, hasta que grabé mi primer tema ahí. Se lo pasé a todos mis amigos, todo el mundo dijo, súbelo, súbelo. Me animaron, subí mi primer tema hace 6 años. O casi 7 ya, es que ya el tiempo pasa muy rápido. Con 19 años fue. Tengo 26 ahora, voy a cumplir 26. Pues eso, 6 o 7 años. Y hasta hoy, uno tras de otro, hasta hoy. Sin más. Oye, ¿y el hecho de ser de Melilla te echaba para atrás? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que Melilla no tiene salida. A lo mejor la gente como que no, no que no te tome en serio, pero que a lo mejor dice, guau, aquí a lo mejor no tenemos muchas posibilidades. ¿Eso te echó para atrás o al revés o te animó más a hacer lo que estás haciendo? A ver, a mí, al igual que a cualquier artista de Melilla, de cualquier ámbito profesional o no tan profesional, obviamente no cierra puertas hasta en Melilla, pero por el tema de salida de trabajo, a la hora de actuar, a la hora de contactar con promotores, con sellos discográficos, con, yo qué sé, con manager, con artistas también. El hecho de tomar un café con un artista y conocerlo en persona, porque para mí es mucho más importante tomarte café en persona que hacerte el tema en sí, es más conectar con la otra persona, pues obviamente de Melilla es más complicado. Te tienes que organizar un viaje para ir a cualquier lado y tal. Ahora, en el tema de localización, también hay que admitir que llamamos la atención. Decir que vengo de Melilla, que estoy al lado de Marruecos, que hay cuatro culturas, que tal, pues obviamente llama más la atención que un chaval de Granada que canta reggae, por ejemplo. En Granada habrá 20, en Málaga habrá otros 50 y así con toda España. Entonces no llama tanto la atención. En ese sentido sí que es verdad que llamamos más la atención los de Melilla. Si hay un chaval, por ejemplo, hay un chaval que en Melilla se llama Ye Arabian, tiene ese nombre, Ye Arabian, si lo quiere invitar algún día, un chaval que mezcla su cultura así marrifeña, pues obviamente desde Melilla es llamado más la atención. Si vienes de Jaén, pues dices, hostia, pues vienes de Jaén, o uno más, de España, ¿no? Obviamente Melilla geográficamente llama más la atención, es más atractiva, pero a la hora de lo que te he dicho antes, de salida y tal, pues obviamente es mucho más complicado. Oye, tú eres un tío rebelde, supongo que todos los artistas en general. He sido rebelde, pero ya estoy tranquilo. Bueno, ese puntito de rebeldía hay que tenerlo. Y sobre todo si haces música de este tipo, ¿no? Porque siempre es música que en un momento dado es para, bueno, pues para reivindicar cosas y hay que tener ese puntito de rebeldía. O sea, ¿qué cambiarías de la industria musical? O cambiarías algo, a lo mejor no cambian nada, no lo sé. Uf, que cambiaría muchas cosas, no sé. Supongo que cambiaría que fuese la industria más real. Sin más. Más real a la hora de números, porque sé que la mayoría de artistas famosos y tal, pues juegan con los números falsos y tal, van a entrar en tendencias, van a entrar en el mercado y tú cuando entras en el mercado, si no haces eso te quedas atrás. Porque si los días que van delante tuyas, hablando de competencias, obviamente yo no estoy en eso, pero sé que muchos amigos míos sí y tal, pues me dan pena. Digo, hay que ver que están entrando en la industria de una forma real, con números reales y están compitiendo contra gente que tiene números reales y también números falsos para sumar más y quedas por encima y cosas así. Entonces, el tema de ser real en la música, pues lo cambiaría. Y también cambiaría un poco la actitud de los artistas en España, porque no se suelen juntar mucho entre ellos. Tú te vas a Argentina, a lo mejor, que es donde está creciendo más el género urbano y estas movidas, y cuando crece uno, ya están todos los demás cogiéndolo, la familia, ya están haciéndose un tema con él, metiéndolo en su discografía, haciendo giras con él y tal, o con ella. Exagerado. Al año en Argentina nacerán tres o cuatro nuevos y los tres o cuatro nuevos son ya uno más. Y sin embargo en España nace uno nuevo y lo ves creciendo y tal, y los demás hacen como un vacío legal, así un vacío como diciendo, hay gente que sí se junta y tal, pero que no hay una familia musical. Es más, se nota más una envidia así un poco, piensan que te van a pisar el terreno, te van a quitar a la gente, van a pensar que tú eres mejor que el otro, y hay una movida un poco en España, un poco rara. Hay falta de compañerismo, ¿no? Sí, no hay una unión en España de la música, cambiaría eso también, la verdad. ¿Y a ti de lo que haces, qué es lo que más te gusta? ¿De lo que hago, qué es lo que más me gusta? Obviamente de la música te refieres, ¿no? Sí, claro. Componer me relaja mucho, lo sabe mi mujer que está ahí, me relaja un montón, me quita del estrés, me evade un poco, me queda un poco en una nube, y me gusta mucho eso, la verdad. Creo que no lo pongo a seguir con otra cosa. Y nada, el comunicar a la gente, cuando un chaval pequeñito te dice me encanta este tema, o mayor, da igual, si me ha venido gente de 60 años diciendo escucho tus temas, o lo que sea, pues obviamente te llena. Obviamente como artista creo que lo que más te llena son esas dos cosas, el que te llene escribir y el que te llene también que una persona te hable bien de tus canciones, o que le representen, o que le hayan llegado al corazón, yo qué sé. O sea, todas cosas son las que más te llena. A mí es que el tema de componer me parece súper complicado, pero aparte lo que hacéis la gente que os dedicáis al rap, al hip hop, que hacéis, yo no sé si tú habrás hecho, supongo que habrás hecho batallas de gallo también, que tenéis esa facilidad para improvisar y con esa rapidez mental que a mí me alucina, porque yo es que flipo, digo, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden tener esa rapidez? Es que yo, me parece impresionante. Tú aprovechas eso, o sea, esa virtud, ese don que tenéis las personas que hacéis eso, para componer, o también aparte de eso, yo qué sé, te vas a la playa, a un campo, te vas de retiro a algún sitio para componer, te motiva algo, alguien para componer, o simplemente te viene la inspiración y punto. Es un conjunto de todos. Cuando estaba la frontera abierta, en mi caso, viviendo en Melilla, salía a Marruecos, a la Bocana, a una aldea, estar en la playa y tal, obviamente me inspiraba un montón. Yo muchas veces iba para componer, muchas veces, para estar tranquilo, escuchar música, escuchar el mar y tal, obviamente ese ámbito me ayuda, pero cuando estoy en mi casa, pongo una instrumental, estoy contento y tal, empiezo a improvisar, pues sí salen cosas, suelen salir cosas. Tengo un grupo en el que estoy yo solo, metí a alguien y lo saqué, no me acuerdo quién era. Creo que todos los artistas que conozco lo tienen, ¿para qué? Para grabarse lo que se le ha ocurrido en el momento, algún tonito, algún instrumental, el nombre, cualquier gilipolle. Y el improvisar, obviamente, te da un empujón mucho más grande. Si apunto mi frase, se me ha ocurrido una frase, se me han ocurrido cinco frases, la apunto en el móvil, pero el hacer freestyle al momento me ayuda un montón siempre. Casi suelo ir de la mano con mis temas, normalmente. Oye, y tengo una duda, porque se lo pregunto mucho a los que sois cantantes, ¿has utilizado alguna vez tu música para ligar? Sí, sí, totalmente. Cuando estaba soltero, vamos, era la risa, la risa. Encima tengo un amigo que toca la guitarra, que también improvisa, canta increíble, de Melilla también, se llama Alfonso Ruiz, y yo qué sé, en una rave, botellón, en la calle, imagínate, te ponen a cantar en plan risa, te acercan a la chavala en plan risa, siempre en cachondeo. Nunca podéis ir en plan serio porque quedan en plan mal. ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡Pero una vergüenza muy grande! ¡No! ¡No! ¡Esto es una vergüenza muy grande! ¡Esto no se puede consentir, eh! ¡Por favor! Pero señora, ¿usted quién es? ¿Que se la ha perdido aquí? A mí no se me ha perdido nada, pero a vosotros sí. La vergüenza que vais a ir todos al infierno, ¡todos al infierno! ¿Pero por qué? Que he venido aquí a poner una queja porque este programa me ofende muchísimo, ¡muchísimo! ¿Pero a ti te ofende por qué? ¿Usted quién es? A mí me ofende porque aquí nada más que vienen gente de mal vivir, cantantes, compositores y lo peor, actores. ¿Dónde vamos a llegar con gente así? ¡Por favor! ¡Un poquito de decencia! Bueno, señora, hija, pues esto es lo que traemos aquí, un poquito de alegría a la vida. ¿Alegría en esta vida? Usted la ve yo un poquito amargada, ¿no? No, señora. Alegría en esta vida es la rectitud, es la familia, es el decoro, es el decoro, esto no. Vais a arder todos en el infierno, que lo sepáis, pero yo tengo que detenerlo. Vamos a ver. ¿Y cómo lo va a detener? ¿Nos va a quemar lo gonzo aquí o qué? Es que no entiendo por qué traes gente aquí así, en la televisión. Por ejemplo, este muchacho. ¿Qué pasa con este muchacho? Con esa espinta, que me va a robar el bolso, seguro. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Señora, 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 que este hombre es cantante. ¿Cantante de qué? Pues de música urbana. ¿Qué es eso? Pues música urbana, rap, hip hop. ¿Pero canta copla? ¿Paso doble? No, copla no, música urbana. Pues eso no es cantante ni es nada. Si no cantas un paso doble o una copla, esto no es música. Pues está usted un poquito limitadita, ¿no? Pues yo le voy a demostrar que los chavales que trae usted aquí son un fraude. Vamos a ver. Ah, sí, venga, va. Pues demuéstremelo, venga. ¿Usted canta esa música tan rápida que no se entiende? Eso que llaman rap, que no es paso doble ni es música de verdad. Sí, alguna vez lo he hecho. Pues lo voy a poner a prueba. Te vas a enterar como esto es un fraude. Venga, venga, a ver. Te voy a dar dos palabras. A ver si eres capaz de hacerme una canción. Si te digo verano y discoteca, ¿tú qué serías capaz de hacer? ¿Quieres que te cante o que te rapé? Me gustaría un paso doble, pero haz lo que sepas. A ver, ¿qué te digo? ¿De verano y discoteca? Sí. A ver si te equivocas, ¿eh? En verano no me gusta bailar, me gusta bañarme y esa es la puta verdad. Perdón por la palabrota, se me acaba de escapar. Yo solamente en verano quiero disfrutar. En una discoteca a la gente le gusta perrear, a mí me gusta cantar, a mí me gusta estar alegre, en verdad. Y a usted está muy amarga, necesita música para tener más espiritualidad. Quítate esa peluca que te queda fatal, vete a una discoteca y diviértete ya. Que no eres mayor, la edad no es para nada. Eso solo lo dice la gente. Disfrute ya, hombre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señora! ¡Señora! Bueno, 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 bueno. Yo creo que ha sido casualidad. Ya te lo digo yo, un cinco, un cinco. Ha sido casualidad, esto no, 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 no. Le voy a poner a prueba, te voy a poner a prueba otra vez. A veras cómo de esta nos sale. Ahora te voy a dar otras dos palabras nuevas. Vale. Bingo y señora. ¿Bingo y señora? Sí, a ver si eres capaz de hacer una canción de esas que tú dices, que es música. Del bingo, no le puedo hablar. ¿No te puedes poner de pie para hacer un poquito de algo como los artistas? ¿De pie ahora? Venga, me pongo de pie, venga. De pie, es que es rapeado, venga, de pie. Uy, perdón, se me ha caído el esto. El micro. La vergüenza, la vergüenza es lo que se está cayendo aquí. ¿Me lo pongo delante? Sí, ponte ahí a su ladito, ahí, venga. Póngale a ella. ¡Pero no me toques, por favor! ¡Pero no me toques usted, por favor! Me gusta mucho su bolso, ¿me lo puedo quedar? ¡No, no me toques el bolso, por favor! ¡No me toques! Póngase aquí. ¿Cómo se llama, cómo se llama, señora? Yo me llamo Cayetana. ¡Ay, Cayetana, hija, es que no te podía llamar de otra manera! Ponga, ahí, 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 ahí. Pero, pero usted no me toque, por favor. Vale, no le toco, no le toco. ¡No me toque, por favor! Y el bolso tampoco. Si quieres no le toco, pero espera. Usted es un bingo y tiene mucha edad, por eso la llaman abuela. Y hay una cosa que te tengo que demostrar. En el bingo puedes ganar dinero, un plátano, hasta una nuez para que tú te puedas alimentar. Pero hay una cosa que nunca podrás ganar. Con esa actitud que tú tienes en este programa, nunca vas a encontrar la felicidad. Así que váyase a la mierda, por favor, y no vuelvas jamás. Muchas gracias. Mira, bailando y todo. ¿Cómo ha sido el ritmo ese? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¡Esto! Cayetana, pero sí es muy divertido. Mira, mira. ¡Ay, estoy poseída! ¡Esto está maldito! ¡Vais a morir todos! Yo me voy ahora mismo a confesarme con mi curita. Porque una comienza así bailando y termina poniéndose las uñas de Rosalía. ¡Esto está poseído por el demonio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se vea usted! ¡Corre, corre! ¡Váyase, váyase! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Vais a morir todos! ¡Vais a morir quemados! ¡Ay, nuestra Cayetana! ¡Qué fichaje! Esta mujer. La Cayetana. Esta mujer, es que no... Si no hay paso doble... De verdad. No es música, para ella. Durazo, ¿vemos algunas fotos tuyas y las comentamos a ver qué te sugieren? Venga. Venga. Vamos a darle. Pues vamos allí a ver esa foto. ¡Qué chula, eh! Pues sí, la verdad está muy bonita. Muy bonita. ¿Quién es? Mi abuela. Mi abuela, la matrona de la familia. Esta foto es, pues... No es importante para mí, es importante para toda la familia. La abuela ha sido siempre, pues, referente. Referente con todas personas, una persona luchadora. Ha sido creyente también, muy creyente. Y me ha aconsejado mucho la vida. Siempre que iba a su casa, salía con una enseñanza nueva. La verdad. Y la abuela ha sido siempre lo mejor. Lo mejor de la familia. Los abuelos, yo siempre lo digo. Los abuelos son los mejores, en general. Deberían de ser eternos siempre. Sí. Me hubiera gustado estar más tiempo con ella. Más de mayor. No tan de pequeño. Me pillo más de pequeñito, con 14 años o 15, como máximo. Me hubiera encantado ser más mayor y disfrutar un poco de los abuelos. La verdad. Sí, que verdad. Pero bueno, siempre los recuerdos son... Los recuerdos siempre van a quedar. Siempre pervive. Están con nosotros y ahí, pues bueno. Pues nos quedamos con eso. Ahí está. Vamos con la siguiente. A ver. Anda. ¡Ah, qué fotón! ¡Qué chula! Esto es en el salón. ¿Sí? Que mi novia es fotógrafa y tiene siempre el estudio. El estudio, el salón cambia mucho. O sea, es un salón, cuando viene un invitado, es estudio. Y esto un día estamos probando un proyecto que tengo yo. Que me lo pillé por Wish. No lo usé nunca. Y le dije, pues mira, tengo un proyecto. Hostia, vamos a probarlo y tal. Y me hice una sesión improvisada en la casa. No sé si era por la noche o tal. Y aprovechaos para daros un besico. Llevamos, no sé si llevamos, cinco meses de relación. Chulísima la foto. ¿Cuánto lleváis de relación? Ahora vamos a hacer dos años, el 6 de junio hacemos dos años. ¡Qué guay! Y os lleváis muy bien, supongo. Yo creo que sí, nos llevamos bien. ¿Os lleváis bien? ¿Os lleváis bien? Todo ok. Un poco bien. Se llevan bien. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, claro que sí. Pues muy chula la foto, me gusta. Está guay, está guay. Sí. Yo ya he visto fotos de tu chica, porque la he visto mucho trabajando en el Soul. Sí, no, por ahí. Haciendo fotos y la verdad es que son muy chulas. No, para, no, para. Si no la veo. Sí, sí, bueno, pero... La pobre autónoma no la veo. El trabajo. Y pues sí, autónoma la va a ver menos todavía. Sí, sí. Porque ahí o trabaja o no cobra. Bueno, vamos con la siguiente. Esta está guay también. Esta es chula, esta foto, ¿eh? Esta... El ukelele, ¿pero lo tocas? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? No, no fue postureo solo. No, no, digo, bueno, por saber si lo... Digo, a lo mejor lo... Sí, sí, lo toco. No soy el mejor tocando el ukelele, pero me gusta tocarlo, la verdad. Mola, mola mucho el ukelele. ¿Qué más instrumentos toca? Ahora me sigues contando la foto. No, el ukelele es el único que me he predispuesto a aprender a tocarlo. Hace dos años o así. Quizás el piano, estuve en el conservatorio pequeño obligado con mis padres, yo no quería. Y sí que tengo, a lo mejor, facilidad a lo mejor, pero que no toco el piano, realmente. El ukelele quizás es el único instrumento que se me dé bien. Los demás los tanteo un poquito. Bueno. La verdad. Bueno, pero el caso es... Y esta foto fue porque se podía acampar tardí en estos tiempos, hace tres o cuatro años. ¿Qué tiempo? Y fue la hostia al día, o sea, ha disfrutado un montón, el día entero, la tienda de campaña, una vida hippie longa en Marruecos. Y esto ya no se puede hacer, en Marruecos ya han prohibido la acampada y ya con la frontera cerrada, pues menos todavía, ¿no? Sí. Entonces, tengo un buen recuerdo de esto porque sé que no lo voy a volver a hacer Marruecos. Esto de la acampada, he estado un día entero en una zona natural y tal, va a ser más... Complicado. En otro lado. Va a ser complicado. Es una pena. Y creo que tenemos una más. Sí. Sí, esto también. ¿Y esto? Me parece que esto está un poco cortado, pero... No, pero mola. Esta foto es en México porque mi novia y yo fuimos a México en diciembre, a mediados de diciembre. Y esta foto es en un Oxxo que mientras los mexicanos estaban comprando, dijo, ya vean una foto del recuerdo en el Oxxo. Y me hizo una foto así mirando para el Oxxo, en plan disimulando. Y resume más o menos lo... Bueno, no resume nada, en verdad. Representamos eso, el viaje a México que fue increíble. Nos fuimos a un hotel y estuvimos encerrados. Estuvimos con una familia mexicana, viviendo como mexicanos durante 10 días y aprendí un montón con ese viaje, la verdad. Qué guay. Es que esos viajes son... Ir al país y conocer la cultura del país es lo más... Es lo mejor. Si no, no estás viajando al país, estás viajando a la zona turística. Claro, lo que pasa que, claro, tienes que conocer a una familia porque moverte por allí tú solo... Es complicado, sí. Hay países que son... México en concreto es medio peligroso y solo... Claro, México... Vamos, yo estuve también en México y conozco una familia mexicana, lo que pasa que, bueno, no tuvimos la oportunidad de poder quedarnos con ellos. Nos invitaron para la siguiente vez que fuese, muy tal. Y nos decían eso. Allí tienes que ir con una familia mexicana, pero no por nada, sino porque... Es verdad que al ser un país donde hay zonas donde o eres muy rico o eres muy pobre y esa brecha tan brutal, pues es cierto que de los turistas abusan. Entonces, claro, tienes que ir con cuidado. Total. Quitándole el índice de criminalidad que es bastante elevado y todo eso. Bueno, en España, a ver, España tenemos la fama, es un país seguro, que lo somos, la verdad, pero viene un turista de fuera que no sabe dónde está pisando y se puede encontrar también un sitio... Sí. ...que no sabe por dónde salir. Claro, es lo que me decía, dice, hombre, todos los países, digo, pero si es cierto que hay países y países. Sí. La seguridad que hay en España no te la vas a encontrar en muchos países. No, 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 el índice de criminalidad allí es una locura. Es una locura, hay que tener cuidado. Pero bueno, que son sitios donde hay que ir, está claro que hay que disfrutarlo y eso es así. Y bueno, ¿y tú qué crees que actualmente aportan las redes sociales a los artistas? Ya cambiando de tema, porque ya... Las redes sociales aportan todo. A un artista te aporta marketing y publicidad al nivel máximo. Es que en una red social puedes mostrar todo, absolutamente. Y muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima gente se ha hecho conocida o vive de su arte o vive de cualquier cosa que se le ocurra plasmar una red social a través de las redes sociales, no a través de cualquier otra cosa. Antiguamente, en mi caso, al ser cantante, pues bueno, antiguamente si eras cantante y componías y hacías tu música, si tenías el sueño de vivir de la música y tal, tenías casi siempre que buscar una discográfica, que te fiche X persona, te tenías que llevar a un manager. Tenías que tener un equipo para llegar arriba. Hoy en día, casi que es lo contrario. El 90% o el 80% de las personas que crecen es por su propio... O tienen mucha pasta, o tienen mucha suerte, o llevas bien las redes sociales. Las redes sociales es muy importante, la verdad. ¿Y alguna vez has pensado presentarte a algún concurso, alguna historia esta de música, algo que te pueda servir de plataforma para lanzarte? No sé, es que hay gente que está muy de acuerdo con eso y hay gente que no. Hay cantantes que están muy de acuerdo y gente que para nada. Entonces, es de todo. Por eso me gusta saber la opinión de cada uno. Es que hace tres años sí. Hace tres o cuatro años estuve a punto de intentar entrar en Factor X y tenía en mi mente también presentarme a Eurovisión. Pero no yo solo, sino ya contar con un equipo de música, alguna banda o algo, componer entre todos e intentar hacer un temazo y tal. Lo que pasa es que son plataformas complicadas, la verdad. No son plataformas que me representen mucho, sinceramente. Por lo que conlleva salir a la televisión. Ya sabemos, todo un programa de televisión está comprado por X grupo. No hay una libertad absoluta tampoco. Está todo muy... También te digo, yo agradezco no haberme presentado hace cuatro años porque me hubiera pillado más joven. Que cuatro años a mi edad se nota mucho. Cuatro años cuando eres 40 no se nota nada. Pero a mi edad eres jovencito y tal, con 20 años, 21, sin tener mucha idea y tal. Imagínate que hubiera llegado algo. Me hubiera fichado alguna discográfica, hubiera firmado algo, no tendría que haber firmado. Algún manager que no tendría que haber firmado tampoco y a lo mejor hubiera acabado peor, la verdad. Porque en esas zonas, sí es cierto que te pueden dar un nombre, te pueden dar visibilidad, pero te pueden hacer muchos años también. Porque hay muchos chuposteros en esas zonas. Hoy en día es lo que importa el dinero y ya está. No me han dado otra cosa. En cualquier ámbito. En una ONG me han dado el dinero, en la televisión me han dado el dinero y en el arte, por desgracia, hoy en día me han dado el dinero también. Y quizá agradezco no haberme presentado, sinceramente. Y si algún día me presento va a ser de una forma muy estudiada, muy concienciada y poniendo cada paso bien colocado. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, la verdad. ¿Y de qué sueles hablar en tus temas, en los temas que compones? No tengo un tema en concreto. Siempre canto de lo que estoy viviendo al momento. Yo he estado triste una temporada, he cantado triste, he estado feliz otra temporada, canto feliz, ahora mismo estoy muy feliz, llevo años feliz. No me van a encontrar siendo muy agresivos los temas, voy a estar feliz y así. La verdad, si estoy en desacuerdo con algo social, quizás compongo algo así. Digo quizá porque no siempre te sale algo bueno. Y siempre va a depender de mi estado de ánimo. Eso te iba a decir, estás muy relacionado con tu estado de ánimo, ¿no? No solo conmigo, o sea, cualquier artista que sea artista de verdad y no, porque si eres artista que va por el dinero nada más. Hay artistas que nacen solo para ser empresarios, no para ser cantantes ni porque, oh, es que yo siento la música, no. Van por, porque ven una salida de dinero, pues te van a componer lo que más se escucha. Pues mira, repito cuatro palabras, hago esto que se escucha hoy en día, empiezan a hacer el marketing y tal. Pero no, un artista en cualquier ámbito, fotografía, dibujo, producto musical, cualquier persona, normalmente se guía un poco por los sentimientos. Y yo hago lo mismo. ¿Y cuál es tu relación con el resto de músicos de aquí de Melilla? ¿O de artista en general de aquí de Melilla? No, muy buena. Buenísima, Eunice. En general… ¿Cómo os lleváis aquí, por ejemplo? Los demás entre ellos no lo sé. Sé que ha habido problemas, sobre todo en género urbano. Entre rockero o entre gente de flamenco nunca va a haber ningún problema. Pero entre urbano sí que es cierto que ha habido algún problema entre uno con otro, algún rifirrafe así tonto. Pero yo creo que en general también se llevan bien. Yo me llevo bien con todo, la verdad. Cada vez que me encuentro a uno me suelo alegrar verle y suelo preguntarle cómo le va, qué está haciendo. Me da curiosidad a ver qué está haciendo, no sé. Me gusta. ¿Y algunas veces te fijas también en lo que hacen tus compañeros? Para, no sé, oye, pues esto mola o esto tal. Para seguir un poco la línea o tu propio estilo y tú no… No, la verdad que no me suelo fijar. Es más, en Melilla, no solo en Melilla, en España hay una moda ahora que es el trap y tal. Ahora el drill también se está metiendo. El drill es otro género más callejero todavía y tal. Se está poniendo de moda y tal. Y si yo me quisiese pegar o me quisiese tal, quizá tiraría por el trap. Sería un poco más directo. Hubiera copiado un poco lo que está haciendo todo el mundo. Que es intentar entrar por la industria, por ahí. Yo siempre he seguido por lo que me gusta a mí, la verdad. Lo que me gusta a mí, lo suelo mezclar. Sí es cierto que el trap me ha influido un montón. Yo escucho mucho trap y me influye un montón. Y obviamente a la hora de componer, pues a lo mejor meto a lo de trap y tal. Obviamente me ha influido. Pero no me dejo mucha influencia por mi alrededor, en mi ciudad. Y tampoco en España, ni en el mundo, ni en las redes, ni nada. Solo guiarme por lo que me gusta. Un tío con personalidad. Más o menos, más o menos. Me parece muy bien. No te creas. Bueno, y si volviese al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo? Me diría que disfrutase cada momento. Al durazo de hoy, digo, me refiero. ¿Qué le dirías? O sea, al durazo de hoy y al durazo de antes. Claro. Al de pequeño y al de ahora. ¿Qué le dirías? Al de ahora no sé qué le diría. Me gustaría saber que me pudiese decir yo a mí mismo para seguirlo. Yo vivo el día a día. Es como improviso mucho al día a día. Y no sabría qué decirme a mí mismo. Sigue por la línea que vas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo seguiría por la línea que vas. Y al pequeño, ¿qué le dirías? Al pequeño diría que disfrutase cada momento. Porque yo de pequeño, si es cierto, he tenido una infancia muy buena. Y como cualquier niño, pues te deja influenciar por cualquier tontería. Te pone distinto un día por cualquier tontería. Y yo intentaría disfrutar mucho más cada día. Porque hoy en día he hecho de menos esos tiempos. Tiempo donde jugaba yo en la calle, no me preocupaba de nada. Mi madre me daba de todo. Era el paraíso, vaya. Y de pequeño no te das cuenta. O sea, eres feliz, pero no te das cuenta. Y me gustaría ser un poco más consciente de ello y aprovechar ese tiempo al máximo. La verdad. Yo diría eso. Pues, bueno, sí, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué proyectos futuros tienes? ¿Proyectos futuros? Sí. ¿Qué cositas tienes por ahí en mente? Aprobar las posiciones de asociación administrativa. Estoy estudiando en academia hace ya unos meses. Sacarme doblaje, que me lo saco este año. Estoy estudiando un curso de doblaje. Me encantaría ser actor de doblaje, la verdad. Muy bien, qué guay. Sería un punto, la verdad. Porque me encanta, me encanta el doblaje hace muchos años. Musicalmente, no tengo ningún objetivo realmente. O sea, musicalmente, me encantaría seguir disfrutando la música como la estoy disfrutando hasta hoy. Si es cierto que he tenido años en los que he querido pegarme más, he querido crecer más en la música, meterme en la industria. Otro año he dicho, pues este año pasado, este mismo año ha sido muy pasota en el término de la música. No he querido tampoco moverme mucho. He estado más viviendo mi vida, apartando un poco la música al lado. No por nada, es porque no apetecía, sin más. Pero me gustaría estar, involucrar la música para siempre, en cualquier ámbito. Vaya, me gustaría seguir disfrutando la música para siempre. Y personalmente, pues ser feliz. Sé que ser feliz es imposible, pero intentar rascar los ratitos de felicidad lo máximo posible y ya está. Ese es mi objetivo. Pues genial, me encanta tu plan de vida. Está guay, ¿eh? Me encanta, sí, sinceramente me encanta. Durazo, ha sido un súper placer tenerte aquí. Totalmente. Es verdad que tenía ya ganas de entrevistarte, porque te llevo viendo mucho por redes sociales. Ah, guay. Me parece un gran artista. Creo que eres, pues como le digo, a todos los artistas de esta ciudad creo que soy gente muy valiente. Sí, la verdad que sí. Y la gente de aquí... Porque es una ciudad complicada para el tema del arte, entonces creo que... Pero no por nada, no porque la ciudad no ayude, ni mucho menos, ¿no? Pero que es verdad que es una ciudad complicada por su situación geográfica y por el tema de las relaciones que puedas tener con el exterior. Entonces, con productoras, a nivel, por ejemplo, actores, cantantes, productoras, discográficas, es complicado. Entonces, creo que sois personas muy valientes, gente que tenéis mucho talento y con lo curráis mucho. Entonces, para mí, chapo. Así que muchísimas gracias. Antes de irte, quiero que me dejes un autógrafo, una firma, lo que quieras ahí en nuestra pizarrita. Ah, qué guay. No sabía yo esto. Y claro, por supuesto, ya que tenemos un cantante, pues siempre nuestro número musical lo cierra el cantante, evidentemente. Vamos a escuchar, porque además, lo he dicho antes en la presentación, que además de... He escrito mi nombre nada más. Sí, 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 perfecto. Que además, gracias, que además de que lo que intenta es transmitir con tu música, transmitir lo que tú sientes en cada momento, hablar de la vida, del amor, de la juventud, de mil temas, también tiene una voz muy peculiar. Entonces, yo quiero que la gente te escuche, la gente que te conozca y habrá otra gente que nos ve y que a lo mejor no sepa quién eres, que sepa quién es Durazo Lupo. Dime qué es lo que nos va a cantar. Pues he elegido un tema que todavía no ha salido, en la colaboración, que es muy especial para mí, una persona que he escuchado de pequeño y tal, me contactó y yo estoy súper encantado de hacerme el tema con él, la verdad. Voy a salir en su disco. Por ahora no puedo decir el nombre, pero más que nada porque no ha salido y puede ser que no salga. La vida es así. Muchas veces he hablado de un proyecto que va a salir y al final no sale. Vale. Me refiero no decirlo. Y nada, voy a cantar mi parte. Es un tema reggae y positivo, muy positivo. Hablar de una chica y, bueno, de mis chicas, en verdad. Hablar de mis chicas. Genial. Y nada, espero que os guste y ya está, a poco más. Qué guay. Pues nada. ¿Con un micro de mano o con...? Sí, ahora te lo preparamos. Ahora vamos a ver la actuación de Durazo Lupo con ese tema en colaboración con otros artistas que no sabemos quiénes. Ya nos enteraremos y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos con otro programita más. Muchas gracias y adiós. Y yo sé que a mi lado yo te quiero tener. No me importa que a ti decirte que eres lo mejor que has pasado que apartando todo lo malo en el camino que tocó recurrir. Que ahora solo necesito de tu piel. Sin ti no sé lo que ya ahora haré. En la vida, no había imaginado esta movida. Ella es la que me pone la pila. Cuando estoy en caguida, me da la mano y vamos pa' arriba. Pero luego el tiempo se me olvida. Por todo lo que es amor hay lo que queramos. Mírame con esos ojos, luego ciérralo. Si lleno el sueño delante tuyo, pues cógelo. Y yo sé que a mi lado yo te quiero tener. No me importa que a ti decirte que eres lo mejor que has pasado que apartando todo lo malo en el camino que tocó recurrir. Que ahora solo necesito de tu piel. Sin ti no sé lo que ya ahora haré. Íh, eh, 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 oh, boom! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.